Hola amigos, buenos días. Soy Azam, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía. Estamos aquí, estamos en su programa Perlas de Sabeduría. En este espacio compartimos con ustedes las novedades que ha traído Baha'u'llá, significa la gloria de Dios en español, el enviado de Dios para esta época. Baha'u'llá nació en 1817 en Irán, Antigua Persia, pero la religión y las enseñanzas que él trae de parte de Dios es para toda la humanidad. Bueno, ha habido épocas que las enseñanzas eran regionales, pero así fuimos conociendo a nuestro creador por partes, ¿no?, en cada región. Pero ha llegado el momento de la unidad de la humanidad. Cuando Baha'u'llá ha traído ese nuevo mensaje, ha dicho que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Todos somos miembros de una sola familia mundial y somos realmente como hermanos, sin importar dónde hemos nacido, qué idioma hablamos. Y por supuesto, las enseñanzas que él ha traído es para conducir la humanidad hacia su destino, que es la paz mundial. Lo que todo ser humano merece es vivir en un estado digno de vida, es vivir en su estado de derechos, en paz, en unidad, en armonía. Y en ese espacio muchas veces hemos hablado sobre principios que ha traído Baha'u'llá, como igualdad de derechos entre hombres y mujeres, armonía entre ciencia y religión, como eliminar todos los tipos de prejuicio racial, patriático, de clase, de todo, todo lo que uno puede tener como instrumento o motivo o causa de separación. Entonces, es momento de eliminar todo eso y unirnos como una sola familia. Bueno, y después también hay otros principios como armonía entre ciencia y religión, porque la ciencia por sí solo, como dice Baha'u'llá, es una maravilla, por supuesto, porque a través de la ciencia descubrimos los misterios del aspecto físico de la creación. Y la religión es otra herramienta, otra fuente de conocimiento que nos permite descubrir los misterios del aspecto espiritual o intangible de la creación. Entonces, la armonía entre ciencia y religión es un principio también Baha'i, dentro de los principios fundamentales. Y después tenemos como, por ejemplo, educación universal para toda la humanidad, todos los seres humanos. Tenemos un gobierno universal en el futuro de la humanidad. Necesitamos como en un cuerpo, existe un solo cerebro que ordena, también necesitamos un solo gobierno que, bueno, ya tiene todas unas guías completas de parte de Baha'u'llá, cómo debemos organizarnos o cómo se debe elegir ese gobierno universal. Y después tenemos como un idioma auxiliar universal, conservación de la diversidad cultural, entre otros principios más, que todo conduce a la humanidad hacia esa unidad y esa paz mundial, ¿no? Entonces, en breve, en resumen, se puede decir, hay un solo creado, un solo Dios, hay una sola religión, porque todas las religiones vienen de parte de un solo Dios, y hay una sola humanidad, porque todos somos seres humanos. Y vivimos en esa tierra como una familia. Tenemos que aprender las normas de convivencia. Anteriormente, los otros enviados de Dios, en otras épocas, como Krishna, Zoroastro, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Mohammed, el Bab, han enseñado esas normas de convivencia, pero para una región, una parte de la humanidad. Ahora viene Baha'u'llá, porque las religiones son una revelación progresiva de Dios. Dios revela su voluntad, su plan para la humanidad, a través de los enviados de Dios. Y Baha'u'llá es el más reciente, pero tampoco es el último, porque sabemos que eso no tiene ni inicio ni en el fin. Siempre vamos a tener esa guía divina, esas enseñanzas que Dios, a través de un ser humano como nosotros, aparentemente como nosotros, pero con un espíritu totalmente superior y distinto que nosotros, habla. Entonces, para nosotros los Baha'is, todos los enviados de Dios, tienen el mismo rango, y los queremos igual, los obedecemos, y, bueno, en cada época seguimos las enseñanzas y las leyes, las normas que traen los enviados de Dios. Porque la parte espiritual nunca se cambia. Todos los enviados de Dios nos han enseñado la honestidad, la veracidad, la justicia, el perdón, el amor, solidaridad y todas las virtudes, pero el aspecto social, de acuerdo de crecimiento de la humanidad, sí va a ir ampliando. Entonces, lo que trae Baha'u'llá es realmente para ahora y para el futuro de la humanidad, por lo menos hasta mil años, hasta que Dios envía otro mensajero, otra manifestación de Dios, otro enviado de Dios. Bueno, son diferentes términos que usamos, pero se entiende que estamos hablando de lo mismo. Muy bien, entonces, eso es siempre una pequeña introducción para los amigos que posiblemente por primera vez nos escuchan, para que sepan que los Baha'u'llá somos seguidores de Baha'u'llá y creemos en unidad de la humanidad, amamos a toda la humanidad y tratamos de servirlos. Porque cuando preguntaron a Abdul Baha'u'llá, el hijo de Baha'u'llá, que quien es un Baha'u'llá, dijo, quien ama a toda la humanidad y trata de servirla. Eso es el significado más corto y más profundo, creo, de que, bueno, que también es guía para nosotros los Baha'u'llá, es que debemos amar a todos y tratar de servirlos hasta donde nuestras capacidades permiten y las oportunidades también que aparecen o creamos esas oportunidades. Muy bien, amigos, aquí en este programa hoy día tenemos un invitado, que no es invitado porque es de aquí, de la Casa de Seneguía, ingeniero Alberto Garrido, un miembro de la Comunidad Baha'u'llá de Seneguía, para que también nos comparte un tema muy interesante, es la importancia de la espiritualidad en la actualidad, ¿no? Es un tema que me parece muy interesante. Les invito a, bueno, que inviten también a otras personas que escuchen, además de, saben que aquí, aparte de radio, que estamos ahora en vivo, en directo, en aire, siempre también lo grabamos los programas y los subimos al Facebook de la Comunidad Baha'u'llá y de Seneguía. Bien, amigos, aquí estamos con Alberto. Alberto, querido, bienvenido. Asán, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Sí, el tema que ahora estamos nosotros teniendo es el tema de la espiritualidad para esta época, ¿no? Bueno, si nosotros vemos y dividimos, digamos, los estadios, digamos, tenemos la organización familiar, tenemos la organización de, digamos, de nuestro entorno social, el entorno laboral, el país y el mundo, si vamos viendo en cada uno de estos estadios, estamos viendo de que actualmente el mundo está sometido a muchos cambios, a muchos cambios, pero también a muchas pruebas, ¿no? Todas las religiones siempre han hablado de la unidad, de tener al prójimo como el hermano, como el más próximo, ¿no? Preocuparse por los demás. Y hemos visto que cuando ha habido separación de esto, cuando hemos estado separados, ha habido guerras, nos hemos peleado, cuando separamos dentro de una familia, hacemos separación de los hermanos, al final termina esto en un conflicto. Igualmente se está presentando en el mundo actual. Recordemos durante las épocas, por ejemplo, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que, digamos, ordenó y generó tantas muertes, fue separar la humanidad por razas, ¿no? Entre comillas. Entonces, cada vez que el ser humano ha separado, la humanidad ha pasado un gran conflicto y ha causado mucho daño, y ha, inclusive, hasta muertes, sufrimiento, destrucción. Entonces, esto nos da, justamente, una característica de todas las religiones que siempre se habla de la unidad. Se habla del amor, de la hermandad, del prójimo. Y cada vez que el ser humano ha roto eso, han llegado muchos problemas en esa parte del mundo o a todo el mundo. Y eso se está viendo actualmente en todos los niveles. Y de diferentes maneras. Si nosotros lo vemos a escala, digamos, de la familia, vemos que la tecnología, en lugar de unir a la familia, más bien tiende a alejarla, ¿no? Cada uno está comunicándose con todos, inclusive dentro de la misma mesa, a la hora del almuerzo. Es muy común tener ese deseo de coger el celular y estarse comunicando con alguien que no está presente mientras estamos con la familia y ni siquiera compartimos con la familia. ¿Eso qué está trayendo? ¿Qué problemas está trayendo? ¿No? Ahí quizás me puedes apoyar a Sam como para hacer este análisis. Por ejemplo, a nivel familiar, ese distanciamiento, ¿qué está produciendo entre todos nosotros? Ok. Bueno, no sé si más es... Adelante. Los amigos van a disculpar, pero hay un delay que está dado por la red de Internet. Y por eso... Sí, gracias, Alberto. Muy importante lo que estás mencionando. Y disculpen, yo hoy día tengo un poco de problema con... Bueno, se ha entrecortado, Asa. Sí, estoy con un problema de Internet, así que me disculpen. Y bueno, si en algún momento se desconecta también, Alberto, por favor, tú sigues. Hoy día sí tengo un problema. No se me escucha. A ver, apago mi cámara. A ver si se me escucha mejor. Ahora mejor. Bueno. Sí, hoy día tengo un problema y espero que sí. Podemos continuar con el programa. La idea de... ¿No se escucha? Ah, ok. Sí se me escucha, dice Alberto. Muy bien. Es cierto, Alberto, lo que tú dices es las herramientas que la ciencia nos provee, que realmente son valiosas, son importantes, si no está equilibrado con una educación adecuada, en lugar de servir por el bien, muchas veces pueden ser causas de distanciamiento. Bueno, vemos un muy buen ejemplo. Tú has dado eso de la mesa en familia. A veces cada uno está con su aparato conectado con otras personas y en lugar que crea unidad en la familia, muchas veces está creando desunidad. Eso es cierto. Por eso que cuando nosotros hablamos de la armonía entre ciencia y religión, estamos hablando de las dos naturalezas del ser humano y cómo tenemos que aprender a desarrollar paralelamente los dos. Y como creo que también tú mencionaste, aunque me llegaba un poco intercortado, honestamente sentimos la falta o la ausencia, no decir totalmente falta o ausencia, pero en gran medida está ausente el tema de espiritualidad en el mundo y además el entendimiento de la espiritualidad está, o la interpretación está totalmente, ahora me parece muy lejos de lo que es la espiritualidad. Yo creo que tenemos que primero también explicar nuestro entendimiento de la espiritualidad a nuestros radio oyentes, que es el desarrollo de virtudes, las cualidades divinas que todo ser humano posee. Yo le llamo herencia espiritual, porque de verdad eso somos nuestro alma, es como un espejo que tiene la capacidad de reflejar las cualidades espirituales de nuestro creador, como amor, bondad, misericordia, justicia, excelencia, creatividad, cooperación, solidaridad, pues sin fines de virtudes que tiene nuestro creador, nosotros también podemos tener. Eso es espiritualidad. Ponerlo en práctica en la vida diaria, eso es la espiritualidad. Espiritualidad no significa ir a las montañas, esconderse y pues o retirarnos de la vida intelectual, eso no es espiritualidad, ¿no? Yo creo que también sería bueno compartir un poco el concepto de espiritualidad en los escritos Baha'is. Alberto, disculpen, no sé si se me escucha o estoy hablando para mí sola. Sí, sí se te escucha. Bueno, la espiritualidad, como muy bien tú lo has dicho, dentro de la concepción Baha'i no es muy diferente a la espiritualidad de todas las religiones reveladas de los anteriores. Todos los fundadores de estas religiones practicaban virtudes, ¿no? Eran amorosos con su gente, eran laboriosos, ¿no? Tenían una fe inmensa, ¿no? Unían a su pueblo, buscaban de que sea un pueblo unido, buscaban que fueran también solidarios, ¿no? Entonces, una serie de virtudes que muchas veces dentro de lo que se conoce actualmente como la moral académica, digamos, que son justamente estos temas, o sea, las virtudes que nosotros manifestamos, la única diferencia es que dentro del contexto Baha'i, para nosotros, cuando uno practica esa virtud, es una expresión del espíritu de uno que la practica. Entonces, mientras más practica virtudes uno, muestra más su espiritualidad. Dentro de este concepto de espiritualidad, obviamente, está el amor a Dios, el soñecimiento a sus enseñanzas, a sus leyes, seguir sus indicaciones que están escritos en los libros sagrados y practicarlos. Pero gran parte de esta espiritualidad y la forma práctica, como nosotros lo hacemos, es la práctica virtudes. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros vemos a un niño que comparte algo con otro compañero, ese hecho de compartir proviene del espíritu de este niño. Entonces, lo hace, digamos, bondadoso, lo hace solidario, lo hace, digamos, empático, probablemente también con su amigo. Entonces, esas son expresiones del espíritu del niño. Entonces, cuando pasa esto, nos encontramos que la espiritualidad está presente en la cotidianidad. Entonces, en el ejemplo que se había puesto, si es que, digamos, en una mesa se genera, digamos, un corte, dejan de ser personas solidarias, dejan de ser personas próximas, dejan de ser personas que tengan, digamos, que se den cuenta el sufrimiento del otro para ayudarlo. Y eso dentro de la familia, cuando se rompe todo eso, se pierde la unidad, que también es la expresión de la unidad es una expresión también espiritual, porque Dios, a través de todas las enseñanzas en todas las religiones, siempre ha enseñado que los seres humanos debemos unirnos alrededor de sus enseñanzas. Entonces, hay una presencia de la unidad como algo espiritual. Entonces, cuando nos separamos, se rompe esa espiritualidad. Si nos vamos nosotros ahora a un campo laboral, en el campo laboral nosotros tenemos compañeros de trabajo donde todos trabajamos apoyándonos continuamente de tal manera, cada uno de acuerdo a la función que le toca. Alguno puede ser un jefe, el otro puede ser un intermedio, el otro puede ser un operador, ¿no? O un técnico, pero todos dentro de un concepto, digamos, de trabajo en equipo, de solidaridad, de empatía, se genera una unidad en la labor de tal manera de que esa empresa puede producir, puede lograr satisfacer los requerimientos y necesidades de otros porque las empresas se separan de eso, cumpliendo también un buen ambiente laboral internamente. Entonces, también aquí vemos que los conceptos de virtudes, la práctica de virtudes, el amor, el respeto, la laboriosidad, la empatía, el, como dije, el respeto hacia todos en general, ¿no? Dentro de la organización, hace que, que en esto se genere la unidad y, y esta empresa logre realmente ir hacia adelante. Podemos ir un poco más allá, todavía, abramos un poco más, abramos ya el ambiente a un, puede ser, a un país, a una ciudad, o a una región. También, si todos los que están dentro de ese lugar, porque sabemos que todos somos diferentes, inclusive dentro del hogar, todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de sentir, inclusive, ¿no? hay muchas diferencias y, y es que todos somos así, somos únicos cada uno de nosotros, pero cuando todos nos unimos, somos fuertes, porque justamente logramos crear un ambiente para ellos, en el, en el trabajo es igual, en un país también es igual, si nos unimos, todos podemos salir adelante como país, si nos separamos, se pierden los conceptos de espiritualidad, de la práctica de espiritualidad dentro de ese lugar, también comienzan a haber problemas, ¿no? Y a nivel mundial, ni qué decir más, por ejemplo, en esta época en que estamos viendo varias guerras, ¿no? Una con mayor, mayor impacto a nivel mundial que otra, donde también vemos que cuando se rompe la unidad, comienzan a haber una serie de confrontaciones de tal manera que todo el mundo lo sufre. Actualmente lo estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa? Se desestabiliza el mundo monetariamente, hay inflación a nivel del mundo, este, las cosas no llegan igual, no llegan tan rápido, algunas cosas se carecen, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ayuda a resolver esto? es la unidad que se tenga ante este tema. Si todos unimos, si todos trabajamos unidos, vamos a poder sortear las dificultades que se presentan, pero si se desune todo, bueno, hay problema. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo los conceptos espirituales, cuando no están llevados a la práctica o se rompen, causan sufrimiento a la humanidad. Entonces, justamente, esa es parte de lo que hoy día estamos tratando, de lo que hoy día estamos nosotros evaluando para poder compartir con todos ustedes. Sí, gracias Alberto. Muy, muy importante lo que estás compartiendo. Y justo estaba viendo, bueno, porque los Baha'is en nivel mundial servimos, mejor dicho, porque no se puede decir trabajamos, porque a veces el trabajo tiene otro significado, pero sí, trabajamos o servimos en base de planes mundiales, ¿no? Para todo el mundo y estaba leyendo parte de uno de esos últimos mensajes que tenemos de Centro Mundial y que un poco se hablaba de las características que debe tener un Baha'i para promover esa espiritualidad que Alberto estabas mencionando para poder transformar la sociedad y decía, ¿no? Decía que en verdad los Baha'is debemos ser ciudadanos leales que rehuimos de partidismo la lucha por el poder mundano porque eso es uno de los problemas que nos aleja de la espiritualidad, ¿no? Luchar por el poder mundano y en su lugar hay que centrarse en superar las diferencias, armonizar las perspectivas y promover el uso de la consulta para el toma de decisiones, ¿no? En este programa muchas veces hemos hablado sobre la consulta que yo creo que posiblemente vale que nuevamente lo tratamos porque es muy distinto, ¿no? Como nosotros entendemos la consulta y las guías que tenemos para tomar antes de toma de decisión tenemos que pasar por un proceso saludable de consulta y también que los guajáis debemos destacar las cualidades y las actitudes como la confiabilidad, ¿no? Dentro de lo que tú también compartiste la confiabilidad, la cooperación y la tolerancia es que esas son esas cualidades son componentes fundamentalmente de un orden social estable. Yo creo que ahora lo que el mundo necesita en verdad es un orden social estable muchos países, muchas partes del mundo no tenemos ese privilegio de vivir en una sociedad de orden social estable y para eso no tenemos que gritar, no tenemos que hacer pues grandes guerras para lograrlo sino más bien tenemos que confiar, perdón, ser confiable y también ser cooperativo y todo, ¿no? Además, los guajáis sí, somos conscientes cómo están actuando las fuerzas del materialismo en nuestro alrededor en el mundo y tenemos los ojos muy bien abiertos a las muchas injusticias que persisten que persisten en el mundo pero aún así poseemos al mismo tiempo una visión clara del poder creativo de la unidad y la capacidad de la humanidad que puede, puede cambiar, puede transformar y también el poder que posee la verdadera religión para transformar los corazones y superar la desconfianza. Entonces, no tenemos que ver esas cualidades o esos poderes menospreciarlos, sino más bien hay que promoverlo, hay que promover y despertar la conciencia del ser humano que sí, podemos. si nosotros cambiamos a nosotros internamente, desarrollamos nuestras virtudes, siempre yo doy ese ejemplo, es como donde hay oscuridad aún una vela pequeña, su luz es valiosa, no, claro que si somos un foco grande y damos mucha luz, perfecto, pero si no podemos por lo menos seamos una pequeña luz en nuestro ambiente oscuro, ¿no? que eso quiere decir que seamos honestos, veraces, amables, colaboradores y bueno, todas las virtudes que podemos practicar. No sé si me está escuchando, ¿no? Sí, Apagué mi imagen, ya. Sí, Alberto, continuamos con ese tema tan interesante. A Sam, sí se te escucha, no hay ningún problema. Este, bueno, lo que dices es correcto. ¿qué otras herramientas se tienen como para poder generar, digamos, el acercamiento, justamente lo que acabas de mencionar es la consulta? ¿Qué diferencia hay con la consulta que comúnmente se hace? La principal, diría yo, es que cuando se va a la consulta Baha'i, desde el punto de vista como Baha'i, como se enseña en la comunidad Baha'i, es que la finalidad es que se dejan de lado los individualismos, se deja de lado el deseo o el interés, si no, lo que se busca es una solución, es llegar a la verdad, llegar a una a un a una solución que que sirva para todos a través del desprendimiento. Entonces, todos buscan resolver el problema, todos buscan solucionar la dificultad que hay dejando de lado los deseos, los sentimientos e intereses personales. Esa es la más grande diferencia con una consulta que a veces escuchamos nosotros en la sociedad, donde cada uno tiene su agenda, ¿no? Entonces, buscan sacar algún provecho de ello. Esa es la gran diferencia. Y como ven, para poder tener una buena consulta tiene que haber virtudes como desperdicimiento, como la solidaridad, como la veracidad, la sinceridad, ¿no? Entonces, y otras muchas virtudes que juegan a favor de buscar la solución que verdaderamente ayude a todos, ¿no? y al hacer eso estamos generando unidad porque todos juntos lo estamos solucionando. Entonces, esta es una de las herramientas de oro que tiene la enseñanza de Baja Oga que cuando fue dada sorprendió totalmente a la comunidad y de ahí la comunidad comenzó a aprender. estamos en ese proceso pero ya estamos viendo que está dando muchos resultados. Otra de las cosas que tiene la comunidad es que para poder solucionar los problemas probablemente si nos fijamos en los adultos ya todos tenemos de alguna manera nuestro formato de pensar nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es preparar a nuevas generaciones de tal manera de que ellos aporten. Para eso se ha hecho un sistema universal, o sea, hay un sistema de educación espiritual que tiene la comunidad Baja que le conocemos nosotros como el sistema Ruki que sirve los mismos temas sirven a nivel mundial en todos los países. están dirigidos este sistema está dirigido para personas mayores de 18 años y lo que se hace es prepararlos y revisar los temas qué cosa es la espiritualidad, cuál es la historia de la evolución espiritual de la tierra, cómo es la importancia de los mensajeros, tenemos temas de la vida y la muerte, cómo se forma comunidad, cómo es que digamos la comunidad puede apoyar a su entorno porque somos seres que estamos dentro de un entorno social y tenemos que desarrollarnos tanto individual como socialmente, también está parte dentro de esta formación, ¿no? entonces a partir de ello se desprende varios niveles, el primer nivel es un nivel devocional, es un nivel en la cual las personas pueden hacer reuniones devocionales en sus casas, ¿no? con amistades, con compañeros, con la familia, de tal manera de poder digamos alimentarnos espiritualmente a ese nivel. el otro nivel que hay es el nivel de clases de niños que es también cómo se enseña un niño, qué se debe enseñar un niño, por ejemplo dentro de la comunidad Bajai se enseñan las virtudes a los niños principalmente, allí está la enseñanza principal y se les enseña a amar a todos los mensajeros de todas las religiones de tal manera que si dentro de este grupo hay un musulmán, hay un hindú, hay un budista, hay un cristiano, todos vean que son hijos de Dios, que todos pertenecen a una sola familia. Luego hay otro nivel en el cual se hacen actividades con jóvenes en los cuales hay personas que se capacitan para ello con lo cual por ejemplo un joven tiene un discurso diferente, tiene otra preocupación, los jóvenes muchas veces nosotros pensamos que como les decimos adolescentes a muchos de ellos pensamos que adolecen de capacidades pero ellos también tienen preocupaciones y cuando se habla con ellos y se enfocan los problemas y las situaciones que hay ellos se entusiasman y participan y de esa manera uno puede lograr que vean el mundo de una manera positiva, de una manera donde todos podamos unidos salir hacia adelante. Entonces como vemos todo esto está estructurado ahí me gustaría si nos puedes comentar un poquito más para poder seguir con el tema. Gracias Alberto, gracias. Es muy hermoso ese plan internacional porque eso que contó Alberto eso se está aplicando en todos pueblos de la tierra no es solamente para algunos países porque el ser humano es ser humano y en todas partes necesitamos esa educación espiritual. Dentro de esos programas de educación espiritual o en virtudes para los niños para perejóvenes capacitación de adultos y las reuniones devocionales que son reuniones que nos ayudan a ser más devotos ¿no? orar juntos meditar y reflexionar y todo además ahora en el nuevo plan que el Centro Mundial Baha'i ha enviado a todo el mundo recientemente que va a durar para nueve años este plan estamos invitados de participar y promover acción social y discurso social acción social es para con todos que están haciendo porque hay muchos ONGs hay muchas personas de buena voluntad que también porque nosotros sabemos que los Baha'i solos no podemos cambiar el mundo necesitamos esa cooperación con las personas también afines ¿no? con esos principios que desean también compartir entonces entre todos podemos construir una nueva sociedad podemos empujar ese cochecito de la sociedad de la civilización humana entonces participar y promover crear esas acciones social y discurso social el discurso social no es que nosotros vamos a convencer con nuestros principios o nuestro discurso a otras personas sino participar y contribuir por ejemplo si hay un lugar que están hablando sobre igualdad de derechos entre hombre y la mujer o el tema de educación tema de cuidado de medio ambiente tema de salud porque son áreas que nosotros también servimos entonces ahí estar apoyar cooperar para que esos grandes planes de otras instituciones o personas como sea avanza y eso ayuda al desarrollo de la sociedad entonces eso de buscar aliados o nosotros vamos a colaborar es también parte del plan de la comunidad Baha'i en nivel mundial bueno es de verdad que eso espiritualización es eso es cambiar porque sabemos bueno cambiar me refiero ir hacia mejoramiento y todo lo que puede hacer causar mejoramiento del mundo es totalmente afines a a las a las enseñanzas Baha'i y tenemos que ver donde hay oportunidad o crear oportunidades para que la vida de de todos de todos ese todos hay que escribirlo con letras grandes porque sabemos que el bienestar de uno depende del bienestar de otros no podemos ser individualista o nacionalistas o solamente ver un grupo para trabajar sino tenemos que pensar en los conocidos y desconocidos ¿no? eso es parte también de de una nueva nueva sociedad que tenemos que pensar en todos bien Alberto ese tema de verdad que es fascinante y y qué pena ¿no? el tiempo corre rápido tenemos poco tiempo pero vamos a ir avanzando por favor sí este bueno como bien has dicho toda esa parte del discurso y de las actividades que tiene la comunidad Baha'i están ligados desde el individuo que es una persona que no solamente tiene que cumplir con sus necesidades que son tanto materiales como espirituales dentro de las enseñanzas Baha'i la 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 lo material es inherente al ser humano o sea no es malo lo que hace malo es cómo se utiliza lo material ¿no? pero lo material en sí no es bueno ni es malo la espiritualidad es lo que nos liga a nuestro creador y es la parte que nosotros todos tenemos creamos o no creamos en Dios tenemos la parte material y la parte espiritual y hay una necesidad si ustedes ven inclusive las personas que dicen que no creen en Dios tienen necesidad de ser bondadosos tienen necesidad también de llevarse bien con los demás tienen empatía tienen muestran una serie de cualidades que vienen de su espíritu entonces podrán negar digamos un conocimiento de Dios pero sin embargo su parte espiritual sigue manifestándose ahora dentro de la familia también los padres lo que siempre buscamos es que todos nuestros hijos estén unidos que se apoyen entre ellos de tal manera que la familia siga adelante ¿no? entonces hoy día de lo que estamos hablando de espiritualidad estamos hablando de lo que son todas las virtudes algunos nos conocen como valores aunque virtudes y valores tienen su diferencia ¿no? y lo que se busca digamos es mantener una unidad porque el mundo está yendo hacia la unidad hay momentos en que es como que el mundo se olvida de eso de ese deseo que ha tenido durante miles de años de en algún momento ser todos hermanos ante Dios y pasamos como por etapas en las cuales como que el ser humano tiende a revelar y tratar de ordenarse de otra manera pero a partir de intereses en esa etapa la humanidad sufre mucho luego pasa toda esa etapa y nuevamente volvemos a recordar que tenemos que unirnos ¿no? y que tenemos que seguir hacia adelante y una de las enseñanzas que para mí siempre me pareció maravilloso de la feba es que cuando se habla de unidad no solamente es la unidad de la unidad de la humanidad sino también es la unidad de todos los fundadores de las religiones reveladas si nosotros vemos por ejemplo a Krishna a Buda a Abraham a Jesús a Jesús a Jesús vemos todos ellos son una unidad respecto a Dios porque todos enseñaron a amar a respetar a orar enseñaron el ayuno enseñaron la meditación enseñaron cosas que en diversos lugares del mundo a diversas en diversas épocas han formado a la humanidad de tal manera que cuando ahora nos encontramos con gente que proviene de otro lado de la humanidad del otro lado del mundo encontramos que ellos también son personas valiosas y tenemos cosas para aprender y ellos nos dicen que ellos tienen cosas para aprender de nosotros y eso se debe a que todos los fundadores que enseñaron cosas espirituales y materiales para ordenar a la humanidad en su momento y todo eso proviene de Dios entonces la espiritualidad siempre ha estado presente a través de toda la humanidad a través de todos los fundadores de las religiones y nosotros los seres humanos somos los que por momentos hemos olvidado sus enseñanzas las hemos dejado de lado y nos hemos metido en problemas y luego cuando las hemos retomado nuevamente ha vuelto a retomarse el orden a retomarse la unidad ¿no? entonces imagínense las enseñanzas Bajaí son tan amplias que nos enseñan a respetar a todas las enseñanzas de Dios provenga del fundador que provenga porque ahí está el Dios y cómo es que Dios cada cierto tiempo ha ido actualizando sus enseñanzas a través de otros fundadores que han venido después y que ellos han corregido lo que ya antes se había enseñado pero que ya no funcionaba ¿no? entonces en ese sentido podemos decir que Dios nos está educando a través de todas las fundadoras de las religiones a la humanidad y que ahora estamos en un estadio en el cual la última revelación que ha sido Baja Ola nos dice que todas las religiones son verdaderas que todas las religiones vienen de Dios todas las religiones reveladas y que debemos unirnos y que la solución del mundo no la vamos a hacer solo los Baja lo vamos a hacer todos ¿no? y que vamos a salir adelante la misión que nosotros tenemos es difundir el mensaje para esta época que es que la humanidad tiene que practicar virtudes tiene que unirse y que debemos reconocer y respetar a los miembros de las demás religiones porque creen en el mismo Dios que los somos adelante bueno entonces estamos viendo de que todo lo que estamos nosotros comentando es algo que se que busca ayudar es algo que busca que todos nos unamos gracias Alberto gracias realmente es un tema tan tan importante yo creo que la vida de de todos nosotros depende de cómo entendemos ese tema ¿no? porque todos dependemos también al a a esos a esos modelos de pensamientos de actuar ¿no? en el mundo justo parte de ese plan también de nueve años que los bajáis ahora recién lo vamos a iniciar hasta nueve años mirando las noticias uno ve que de verdad es muy bueno es muy decepcionante se puede decir no sé si es la palabra correcta y uno escucha comentarios en muchas partes que la gente estoy hablando de nivel mundial ¿no? en general la situación de la humanidad está totalmente como yendo hacia un camino equivocado de destrucción pero aún así en ese plan nosotros como de antes decía sabemos que el poder de una verdadera religión y la creatividad de la humanidad confiar en la en la en el poder de la unidad de la humanidad sabemos que se puede superar se puede bueno como como dicen las enseñanzas el futuro cercano es oscuro pero el futuro lejano de la humanidad es muy iluminado y es totalmente imaginable para nosotros ahora no podemos imaginar lo que por ejemplo un ejemplo simple es que hace 200 o 100 años antes nuestros antepasados no podían imaginar de de la tecnología que nosotros ahora estamos disfrutando con un aparato pequeño podemos ver y hablar a las personas familiares amigos que tenemos en otro lado del mundo en un instante podemos enterarnos de las noticias mundiales eso era algo como una magia seguramente para la gente de de unos dos tres generaciones antes de nosotros claro yo hablo de eso porque yo ya tengo más de 60 pero si dos generaciones anteriores creo que uno no podían imaginar pero la humanidad está avanzando está avanzando en aspecto material y tiene que estar también avanzando en el tema espiritual para no perder el equilibrio y bueno a pesar de ver todo eso dice en plan que los bajáis ven el poder que posee verdadera religión para transformar los corazones y superar la des desconfianza y por ello con confianza en lo que depara el futuro laboran por cultivar las condiciones en que puede producirse el progreso entonces en eso tenemos que poner nuestra fuerza nuestra energía nuestra creatividad nuestro conocimiento y compartir generosamente las enseñanzas que Bajao la ha traído no podemos ser egoístas si sabemos que eso está bien no podemos quedarnos solo nosotros sino tenemos que compartirlo y pero además aparte de esto o paralelo tenemos que ser respetuoso con la libertad de conciencia de cada alma y nunca imponer nuestras propias normas a nadie eso es muy importante y yo creo que cuando hablaba Alberto justamente explicaba eso que nosotros creemos y respetamos todos los enviados de Dios en épocas anteriores por eso no bueno puede ser que en algunas épocas y creo que todos anteriores de la fe Bajaí han crecido y han avanzado por fuerza porque bueno en esas épocas era fuerza física eran guerras espadas y muchas religiones han llegado por ejemplo cristianismo ha llegado a América a toda América y especialmente en América Latina no con espada entonces los musulmanes llegaron a conquistar a muchos países o avanzar su religión por espada pero eran otras épocas ahora Bajaula dice que nosotros tenemos que usar el lenguaje de amor y tenemos que ser sinceros amantes de la humanidad amamos los seres humanos por eso queremos lo mejor para ellos y por eso compartimos las nuevas enseñanzas que Bajaula ha traído y después dejar y orar por las almas que escuchan el mensaje de Bajaula así que ellos solos solos en su en su corazón en profundidades de su corazón sientan que eso está bien eso puede ayudar al mejoramiento del mundo aceptan colaboran o no lo hacen eso ya no es el tema que nosotros los juzgamos por bien o por mal eso es muy íntima muy personal de cada alma pero sí tenemos la responsabilidad de compartir Alberto nos quedan poco tiempo gracias a Dios que no me votó el internet pero me tiene muy muy débil el internet pero sí apagué la imagen y se me están escuchando tenemos todavía unos cinco o seis minutos por favor Alberto sí algo que quería señalar a los oyentes y también para la comunidad es que uno de las primeras mensajes que dio Bajaula a la humanidad fue la supresión de la guerra santa que nunca más ninguna religión de acá en adelante va a volver a usar porque si nosotros vemos por ejemplo en el antiguo testamento en el antiguo testamento dice cómo hacer la guerra que después se le conoció como la guerra santa que luego en el islam también está presente pero también en religiones anteriores ha estado inclusive cuando Krishna hace toda su enseñanza lo hace a través de una guerra de toda una época ¿no? entonces todo esto digamos ya Bajaula anunció que tanto desde ahora desde la fe Baja a las religiones del futuro queda totalmente descartado eso ya Dios ya lo derogó ya no va a haber más ahora es una época en la cual la consulta la cual la la interacción con todas las religiones de este mundo con todos los seguidores de todas las religiones es por eso es que la comunidad Bajaí es muy activa en todos los grupos interreligiosos a nivel mundial en búsqueda ¿de qué? de la mejora de las condiciones de vida para toda la vida sean niños sean mujeres sean hombres sean personas enfermas ¿no? personas carentes todos están trabajando conjuntamente en estas en estos grupos interreligiosos de lo cual la comunidad Bajaí es activa con mucha con mucho vigor con mucha energía ¿no? y eso se debe a la enseñanza de Bajaú donde nos dice que debemos unirnos con todos los las religiones de la tierra con todos los creyentes para lograr mejorar este mundo entonces como vemos los mensajes que vienen siempre son de unidad de labor de trabajar por todos de unir a la a la especie humana Bajaú nos enseña que la raza humana es una sola no somos varias razas ¿no? y que esto digamos hace que nosotros seamos una sola raza una sola humanidad y no hay distinción el color de la piel o el lugar donde uno nació no hace diferente aún es parte de la humanidad entonces todas estas enseñanzas que se están llevando a cabo amigos tiene una sola finalidad como les dije desde el inicio que es mejorar la condición del ser humano sobre esta tierra y como el ser humano tiene dos partes tiene la parte material y la parte espiritual en la parte material tenemos las ciencias que nos ayudan a desarrollar métodos y tecnologías de tal manera de poder vivir mejor en esta tierra y la otra parte es la parte espiritual en la cual tenemos las enseñanzas de Baja Ola en la cual nos indica en esta época cómo es que la humanidad debe ya dejar de lado nacionalismos debe ya dejar de lado regionalismos y convertirse en una sola humanidad sabemos que esto tiene avances y tiene retrocesos porque esto depende de el libre albedrío de la humanidad pero inexorablemente ya fue decretado por Dios que toda la humanidad en el planeta nos vamos a unir y vamos a ser como un solo país adelante gracias Alberto gracias eso sí muy cierto lo que tú estuviste compartiendo Alberto realmente que la violencia es el lenguaje de inmadurez o época de inmadurez de la humanidad cuando la gente no podía entenderse conversando consultando entonces usaban esa fuerza física bueno que todavía existe por supuesto entonces Baha Ola como bien ha dicho Alberto ha prohibido a partir de ahora en adelante no va a haber guerra santa entonces la humanidad tenemos que aprender a conversar consultar comunicarnos correctamente y aprender a comunicarnos correctamente para entender las las verdades las verdades de la vida y en todos los asuntos está recomendado que nosotros consultamos nos asesoramos y bueno así poder avanzar entonces ya pasó esa época por eso que los Baha'is no imponemos nuestras ideas solamente compartimos y de verdad que muchas gracias por acompañarnos y permitirnos entrar en sus hogares y gracias y gracias Alberto por tu generosidad de compartir el conocimiento porque tú sí eres investigador estudias y bueno estás también compartiendo con mucha generosidad siempre al final del programa les hacemos recordar también que si desean ver programas anteriores o lo que han perdido o quieren recomendar a alguien pueden visitar nuestro Facebook comunidad Baha'i de Seneguía también tenemos un canal de YouTube que es AEL que es Asamblea Espiritual Local de Seneguía también ahí subimos programas que aquí estamos en aire ahorita en vivo muchas gracias pueden sugerirnos también temas de su interés que dice la fe Baha'i sobre tal tema y nosotros vamos a ir estudiando todos estamos aprendiendo aquí Alberto Asam y todos los invitados que también ahora felizmente Zoom me permite invitar a veces de otros países todos estamos aprendiendo porque es una escuela una gran escuela que todavía es como que nos hemos matriculado pero nos falta mucho mucho este mucho para aprender estamos primeros en primeros grados todavía bien muchísimas gracias Alberto muchas gracias a Radio Uyari por abrirnos las puertas estamos muy agradecidos a todos que nos acompañan Alberto si si deseas también despedir con nuestros radio oyentes y hasta próximo programa por favor Alberto gracias gracias si amigos muchas gracias será otra oportunidad en que podamos compartir algunas perlas más de las enseñanzas bajas gracias muchas muchas gracias amigos entonces estaremos en su servicio en su disposición y traer algún otro tema interesante también eso me pareció muy importante sugerido ese tema por Alberto la importancia de la espiritualidad en el mundo actual eso el avance científico la tecnológica y todo en el mundo nos puede dar como facilidades pero no puede darnos esa espiritualidad que necesitamos para el buen uso de esas herramientas así que necesitamos el equilibrio y necesitamos nutrir nuestra naturaleza superior inferior nuestro conocimiento sobre los los enseñanzas que nos envían envía Dios a través de sus manifestaciones muchísimas gracias y me disculpen que hoy día tenía ese problema de que parece que es de mi laptop o internet no sé pero ya llegamos por fin aunque estoy un poco perdida con eso que tengo que apagar pero ya ya hemos hemos terminado el programa de hoy muchísimas gracias Alberto y a todos y hasta luego gracias Radio Uyari señor Miguel el operador generoso que también nos acompaña chao y hasta luego chao